¡Hola Junior A! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Con las felicitaciones porque sin los papás no hubiese sido posible este trabajo que estamos haciendo en conjunto, que estás haciendo vos en casa con ayuda de tus papás para que te pueda poner los trabajitos en la compu, para que pueda mandarme los trabajitos, nosotros acá con los teachers que estamos siguiendo haciendo todo posible para que salga todo bien, el staff, teachers, David que se encarga todo el área de technology está. Así que aplausos para todos y ya estamos a la mitad de año, ¿sí? Entonces todo lo que hicimos desde marzo hasta acá, muy bien. Estoy súper happy, very happy, I'm very happy. Muy bien las notas. Vamos a analizar, vamos a analizar los mistakes primero de, hubo pocos mistakes porque estuvieron todo fenomenal por suerte. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday or Sunday. It's Tuesday, ¿sí? Se me borró la I de Tuesday. Okay. The 23rd of June, July, May, June. And what's the weather like today? It's sunny, rainy, windy, sunny and hot. Again, ¿yes? Vas a tener la fotopizarra que dice análisis del global, que quiere decir que vamos a explicar los errores Igual no hubo muchos errores, hubo dos o tres errores en general, ¿sí? En todos los test Así que, y después nos vamos a ir a las revisiones, acordate que hoy tenemos revision de las unidades 5 and 6 Va a ser fácil porque las unidades 5 y 6 estuvieron, entraron en el global, así que a concentrarse, ¿yes? Seguimos con más práctica, ¿ok? Ay, Tiche, tanta práctica, no vas a tomar así Acordate que toda la práctica hace a que después vos tengas un super nivelazo ¿Sí? ¿Ok? Sí, esperen un minuto Yes, 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 yes Wait, Tiche está chequeando una cosita, ya estamos, ¿sí? Una cosita Good, 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 good So pay attention now, yes, okay, it's done, yes Look at the board, yes Good, good, good Vamos a hacerlo con un examen vacío La parte de, la primer parte, Lizeth, Roan, color, muy bien Los dibujos estuvieron perfectos, todo lo que hicieron digitalmente ¿Sí? Hay algunos que dibujaron, pero los que hicieron digitalmente, muy bien, Álvaro, ¿eh? ¿Cómo pudiste dibujar eso con la compu? Muy bien Y el resto lo pudo hacer también como siempre, perfecto Reads and are complete Yes, okay I'm rude Elegíamos la respuesta what Y poníamos aquí O escribíamos la palabra what's your name Que faltaba, que era la palabra que se cayó It's a train Who, why or what Elegimos la opción C O escribimos Acordate que podés poner, redondear, circle No me tengo que olvidar de circle Y poner la respuesta correcta Old are you, I'm six Entonces te voy a elegir, how ¿Qué es? Es el que está bien escrito You like sandwiches? No, I don't Do, what or don't Do, sería la respuesta correcta, la parte que se pierde You got a small ear Has, to have o have La opción C Have you got Y así completar todas las opciones Que lo hicieron muy bien Sigo con esta parte Borra la dicha de esto Yes, okay You got two heads How are you today? Y acá, a mí se me escapó Por eso le puse my apologies Porque se me escapó el I'm Que era una ayuda Entonces, ¿qué palabra se perdió? I'm, I'm o my I'm happy ¿Está? Yes Y algunos lo resolvieron mal Le pusieron my happy y no va Es I'm happy Está la opción Yes Y el resto lo resolvió muy bien Number nine You like apples? Do La opción C Do you like Do you like me? Yes I La opción B Do Okay Muy bien Muy bien Muy bien Estoy muy orgullosa Que bien los exámenes ¿Cómo se sienten ustedes? Me imagino que es súper happy Okay Good Muy bien aquí en la parte del vocabulario Elephant Four Sebra Five Boat Two Square Three X One Well done Okay Yes Good Cada uno tiene en su classroom Yo le estuve mandando el fin de semana Porque estuvimos a pura corrección ¿Sí? Entonces estuvimos estos días mandando Para que a vos te llegue Y para que hoy Que es tu día de clase Que yo estoy explicando los errores Vos tengas la resolución en tu classroom ¿Sí? Okay I like Muy bien Pizza What's your Name La palabrita que se cae How are you? Sad Dice Puede decir sad Puede decir happy Puede decir angry Y yo voy a tener que completar con I'm La palabra que se pierde What's Is a teddy bear What's This Se perdió aquí Do you like spaghetti No I Don't Have you got two arms Yes I Have Siempre la pista es fijarse con qué comienza la pregunta You got Acá hay una pista Dice got Entonces voy a completar con ha What's this It's a Y qué dibujito tengo una mouse This It's a car Se perdió la palabrita Acordate que en esta se cae una palabra Have you got a big tummy Yes I Se perdió la palabra I Y muy bien que se acordaron que la I se escribía con la I mayúscula y no esta de puntito La I latina Well done Ok Asimismo quiero que me hagan la pruebita de hoy Yes Ok Is it clear Good So We have Wait a minute Okay ¿Estás listo para el listening? Tenemos un monster and you have colors Ok, remember my eyes my hands my arms my legs and my feet Los pies Ready? No puedo decir más nada Listen and color My eyes are green My eyes are green My eyes are green Two My hands my hands hands Solo las hands porque los arms van a ser de otro color Pay attention My hands are red My hands are red Three My arms My arms are blue My arms are blue My arms are blue My arms are blue My legs are yellow My legs are yellow My legs are yellow My feet are pink My feet are pink My feet are pink That's all Eso sería la primer parte del listening Is it clear? Yes? Ok Good, good, good So let's go to point B Quiero que subrayes con el highlighter Have got haven't got Ok Siempre tenés que subrayar o en la compu también prestar atención La segunda consigna dice Look at the sentences Look at the monster Tenés que mirar el monster aquí And complete with Have or haven't got Have or haven't got Ya está puesto I que es el sujeto I vos tenés que completar complete with have got or haven't got Lo que marcamos con el resaltador I yellow hands Dependiendo de con qué color pintamos arriba vamos a completar con tengo o no tengo I have got or haven't got yellow hands I have got or haven't got blue legs I have got or haven't got big feet I have got or haven't got red and purple legs Five I have got or haven't got orange heads an orange head Six I have got or haven't got green eyes Me fijo bien porque tengo la guía subrayada cuando voy a escribir have got or haven't got Is it clear? Pay attention Vamos al punto Sí Answer Yes I have or no I haven't Have you got a big head Esto es privado sobre tu cuerpito Yes I have or no I haven't Have you got three arms? Have you got small hands? Have you got four legs? Have you got blue feet? Have you got brown legs? Have you got ten arms? Have you got two arms? Have you got big feet? Yes I have No I haven't Me fijo porque tengo en la guía Y por último Look at the pictures and write a part of the body Está marcando los pies No digo en inglés porque o si no te voy a estar ayudando Está marcando el brazo Está marcando la pierna o la la pierna pones en singular Si te pongo plural plural Si te pongo singular pero acordate un pie feet foot dos pies feet Pay attention La mano y está marcando la cabeza ¿Ok? Is it clear? Eso es con respecto a la unit Después vas a ir al otro paper y que dice Complete with the parts of the house Y yo siempre te enseño que marques todo con el highlighter las palabritas ¿Sí? Living room kitchen bathroom and bathroom Voy a mirar la parte de la casa donde me dice la flecha y voy a ir al poner bathroom kitchen y así Vamos al punto número dos Ask and answer ¿Qué se piensan que vamos a preguntar ahí? Where is the Where is the y vamos a marcar la pregunta guía con highlighter siempre It's Where is the It's mm de tenemos preposiciones in on under Yes Ok Te voy a marcar con una flechita para que no te pierdas qué quiero que preguntes Ponemos partes de la casa y escribo me fijo cuando escribo por favor Primero hago las preguntas aquí voy a marcar esto que quiero que preguntes Where is the ball? Where is the mouse? Where is the lamp? Todas las questions Primero acordate como hacemos acá en clase First of all primero haces todas las preguntas porque ya tu cerebro está practicando make questions Where is the ball? Where is the mouse? Where is the lamp? Cuando tenés hecha las tres te vas a la respuesta It's on It's in It's under It's on It's in It's under Where is the marker? It's on the table Where is the ball? It's under the table Where is the ball? Where is the ball? Where is the ball? It's under the chair Where is the ball? It's on the chair Is it clear? Yes? Ok Te vas a tener que acordar como se escribe chair como se escribe table and where is the ball It's in the box Is it clear? Alright Te hicimos una revision rapidísima la teacher Yes? Para que vos quejes todo ahí en tu cabecita Ok? Eso es todo That is all Concentrate and see you next class Bye Bye Bye